Muy buena tarde, aquí comenzamos Libre Directo. Hoy habitualmente vamos a comenzar, hoy comenzamos de una forma en la que habitualmente empezamos diferente y es por una razón, porque tenemos un invitado que hace parte de las eliminatorias mundiales suramericanas, un invitado peruano, que ustedes van a identificar muy fácil porque hace parte de la Major League Soccer, porque juega en los Estados Unidos y porque es parte del seleccionado peruano. Por eso vamos a comenzar en el día de hoy diferente, aunque tenemos todo distribuido para que nuestro habitual programa durante las dos horas tenga la cobertura a la que habitualmente les tenemos acostumbrados. Por eso vamos a saludar desde entrada, no solamente nuestros compañeros, hoy está Javier desde territorio mexicano, está Elizabeth también desde territorio mexicano. Nosotros originamos en Miami y en territorio peruano está nuestro invitado en el día de hoy, Miguel Araujo. Miguel, con el muy buena tarde, los saludamos porque cambiamos el chip de los torneos a convertirlo en la semana de eliminatoria mundial. Y Perú juega un partido clave, clave, clave contra la selección uruguaya en un momento en que ustedes andan abajo, la selección uruguaya se pone en plan cabaret con todo lo que está pasando en estos días del dime direte Luis Suárez, que se fue el técnico en la mira de casi todos. Pero bueno, yo no sé si les interesa o no. Con el buena tarde, justamente para Miguel. Miguel, querido, ¿les interesa o no les interesa que esté Uruguay atravesando un momento complicado? Digo yo desde lo social, más que desde lo futbolístico, bienvenido a Unánimo Deportes y a Libre Directo, querido Miguel. Hola, hola, buenas tardes a todos. Sí, como tú bien lo dices, estamos en un momento muy, muy complicado. Creo que el cambio generacional ha hecho que Perú caiga a unos puestitos más abajo. Pero esto es así, esto es fútbol. Nosotros también lo vivimos con una sangre muy, muy intensa. Y creo que el viernes tenemos una oportunidad. Todos estamos con la meta puesta en Uruguay. Creo que después del domingo haber jugado un partido en la MLS, volé. Y desde ahí ya tengo el chip cambiado para la selección, que es contra un país durísimo, que siempre ha sido Uruguay. Muy bien. A ver, Miguel, ustedes están atravesando un momento complicado, como bien lo decía, por el tema de la eliminatoria y porque no encuentran todavía como el rendimiento. ¿Qué han hablado con el cuerpo técnico? ¿Cómo se mueven ustedes alrededor del cuerpo técnico para tratar de acercarse un poco? Porque pareciera una eliminatoria fácil, son tantos cupos para tan pocos equipos, pero cuando se va uno rezagando empieza a tener angustia, ¿no? Ya van casi por la mitad y Perú se quedó un poco abajo. Sí, sí, como tú bien lo dices. Pero lo que hablamos siempre, y mira, te cuento que cuando nosotros estamos jugando cada uno en los clubes, el comando técnico siempre está mandándonos videos, videos de nuestros equipos, videos de los partidos que hemos jugado en eliminatorias, amistosos, para siempre corregir, porque, como te digo, el jugador nunca deja de aprender. Entonces, siempre están constantes enviándonos información, enviándonos en qué mejorar el tema de los perfiles, porque, te digo, nosotros hemos perdido muchos puntos por detalles. Te doy el ejemplo más claro contra Colombia. Creo que perdimos dos puntos importantísimos, que creo que faltaban unos 7, 8 minutos, que dejamos ir dos puntos, que nos hubiera dejado en pelea como para agarrar un poco más de confianza, ¿me entiendes? Ese es el tema, son detalles que hemos dejado ir. A ver, en la mesa tenemos muchos más compañeros. Está Elizabeth Patiño desde México, en el estudio y en la calle. No sé en dónde, porque lo veo con, me da una envidia verlo con ese bar allá al fondo, pero bueno, de todo suelo acabo. Bueno, fueron más. No, no, no. Pues el bar no tiene el fondo, no sé. Pero a Miguel no le pareció simpática la idea. ¿Cómo estás, Miguel? Te saluda Elizabeth Patiño. Esto que platicabas ya con Ricardo, ¿qué les dice el profe Fosati? ¿Cómo se sienten con esa línea de tres? ¿Te gusta trabajar con esa línea de tres en el fondo? De esos errores que han tenido con Colombia, con lo mismo Ecuador, que a lo mejor por pequeños detalles. ¿Cuál crees que sea ese detalle fino que les hace falta para mejorar en el resultado? Más allá de que sabemos que la eliminatoria en Conmebol siempre es muy brava. Sí, sí, con equipos que si le regalas un detalle, dos detalles, ya tienes el marcador en contra. Y esto ha ido pasando no solamente en los encuentros que hemos tenido, sino también en las prácticas que tenemos. Que siempre nos corrige, el profesor Fosati, nos corrige del tema de detalles. El tema de prestar atención, el tema de cómo perfilarse uno, el tema de agarrar y, no sé, unos cinco minutos de distracción que ya tienes el equipo encima y es muy difícil para nosotros. Y somos una selección que está bajo, estamos peleando. Ese es el tema. Entonces, nosotros no tenemos que regalar nada. Y siempre tenemos la charla con el psicólogo, la charla con el preparador físico, con el mismo técnico. Que si regalamos los detalles, siempre vamos a tener el marcador en contra. Y ese es el tema que estamos hincándole, hincándole, porque tenemos un problema también en el tema de la última definición que nos está costando. Pero toda esta semana he visto que el grupo se ha fortalecido y esperemos que el día viernes tengamos un lindo encuentro. Javier. Con gusto, gracias Ricardo, Eli, a todos los amigos. Miguel, un placer saludarte y créeme, no estoy en un bar como dice mi compañero Ricardo. Estamos aquí en una cafetería. Mira, aquí está la prueba. Oye, mandándote saludos, buena vibra y preguntarte cuál es el ADN actual de la selección peruana. Peruana, conozco el corazón del argentino, la garra charrúa que es no dar una pelota por perdida. El brasileño que es identificable, la alegría, el juego bonito. Pero, ¿qué tiene Perú? ¿Qué es lo que está ofreciendo para regresar a una Copa del Mundo? Lo que a nosotros siempre nos caracterizó fue de todo un poco, de todo un poco, la entrega dentro del campo, el no dar un balón por perdido. Eso es lo que siempre hemos tenido. Estamos, y estamos, te juro, estamos regresando a eso. Estamos regresando a eso, a esa alegría, a no dejar un balón por perdido, a iniciar desde el minuto uno hasta el minuto noventa, estar con el cuchillo entre los dientes, porque esto va a hacer que escalemos en la tabla. Necesitamos de urgencia, pero es paso a paso, es paso a paso. Ahora tenemos el día viernes un encuentro durísimo y para nosotros todos los partidos que han pasado y los que vienen van a ser finales. Van a ser finales, vamos a dejar la vida. Tenemos una concentración muy linda, siempre de alegría que el día viernes lo vamos a demostrar. Con toda la humildad que tenemos, pero vamos a ir con mucha fuerza para enfrentar a Uruguay. Vienen rivales muy bravos, pero muy bravos, Miguel, porque los tres que vienen, empezando por el del próximo viernes, es un rival complicado como Uruguay. La siguiente fecha, Perú va contra Brasil y la siguiente fecha de Perú va contra Chile. Es decir, vienen rivales recontra complicados y con los que hay que sumar o sumar porque Perú no está en condición ya de mirar desde abajo, sino la idea es mirar hacia arriba de la tabla. Aunque es muy generosa la clasificación porque de 10 van a entrar 7, 6 directos y 1 enrepesca. O sea que ya apuntaron y hablaron con el profe Fosati de cómo más o menos ir sumando y cómo ir atacando los partidos que vienen. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Sí, se vienen partidos durísimos, pero como todo futbolista sabe, es paso a paso esto, es partido tras partido. Y con toda la humildad, con todo el respeto que le tenemos a todas las selecciones, primero estamos pensando en Uruguay. En que los tres puntos se queden en casa, jugar bonito, jugar feo, pero darle una alegría también al pueblo peruano que se lo merece. Y darnos una alegría porque también nos lo merecemos, también merecemos el esfuerzo, merecemos, damos cada uno en su club al 100%. Y todos los que están aquí y los 11 que comiencen, sé que van a dar la vida para un buen resultado. Eli. Sin duda. Y Miguel, pues te toca chamba difícil, ¿no? Uruguay, tema defensa, tiene que estar muy atento. Brasil, lo mismo va a pasar. Chile, un equipo más aguerrido, ¿no? Que también está buscando un poco de identidad, regresar al fútbol. Y luego Argentina. O sea, te vas a encontrar a Messi antes con la selección, antes de terminar el año, que con el Portland. Sí, sí, la verdad que sí. Como te dije, ¿no? Partidos muy duros, vamos paso a paso. Lo principal es ir, ponerte una meta. La meta la tenemos el día viernes. Tenemos que sumar todo lo que podemos, pero con detalles. Mientras menos detalles tengas, más favorecido vas a estar. A ver, Miguel, nos aguantas un ratito, vamos a una pausa muy breve y hablamos un poco también de tu equipo, porque hay que hablar un poco de Portland y de las cosas que ha hecho y hablar un poco de lo que viene también en el inmediato futuro a nivel de clubes. Vamos a la pausa y ya regresamos con Miguel Araujo desde Territorio. Él está en Lima. Esas cortinas que ustedes ven ahí desde el hotel donde está concentrado el equipo en Lima en este momento. Toda la gestión la ha hecho la producción nuestra a través de su equipo, que es el Portland Timbers de los Estados Unidos. Pausa y regresamos. En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. ¡Gracias!